pues volvimos a los sobre ruedas en donde empezamos en tijuana estoy aquí en la plaza el tigre en el mariano vamos a ir al sobre ruedas del mariano el que se pone los martes pues a ver que nos encontramos que juguetitos nos encontramos ahí se empiezan a ver los puestos ese es el colorado plebes creo yo mal no me equivoco como que ya no se madruga son ya las 8 y se están poniendo los puestos como que ya no se madruga este en cuanto en cuanto tienes estos esto se encuentran los demás mira te podemos vender todos junto con el portal o pueden ser por separado quiero estos no se en 20 pesos vamos a escarbar vean vamos a ver que encontramos algo ha de salir ya no encontré nada más que me pudiera llevar nada más no 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 entiendo y me iba a venir a las 5 imagínense que hubiera hecho aquí desde las 5 de la mañana hay una rebanada de pizza perdida y esto 5 pesos y este otro ay bueno plebes ahí la llevamos ya compré hasta calcetas ya compré hasta calcetas ya nos falta medio sobre así que pues de Pokémon solamente he encontrado un juguete un juguete este 5 se fue este en cuanto 10 en cuanto tienes las sobres de cartas en ochenta en ochenta ¿todas en doscientos dices? ajá y se me pueden decir que son varios propios de una de este ¿este? 15 15 ¿en cuánto tienes la muñeca? 200 200 200 ahora si ya este es el final del sobre plebes nos llevamos bastantes cositas 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 7 8 8 9 10 10 10 11 12